El trono de Nuestro Señor de 1476 Dos reinas luchan por el trono de Castilla Una, llamada Isabel, se ha casado con el príncipe del reino de Aragón, llamado Fernando Y la otra, llamada Juana, a quien las malas lenguas llaman la Beltraneja por considerar la bastarda Se ha casado con el rey de Portugal, Alfonso V Villena es fiel al marqués de Villena Que apoya a Juana y por eso está asediada por las fuerzas de Isabel Pero no todos están de acuerdo con el marqués de Villena Y por ello, Pedro Pacheco, alcalde del Castillo y pariente del marqués Decide apresar a todos los rebeldes que están en la ciudad ¡Toma el detenido! ¡Sol! ¡Aquí estoy! ¡Y a la cruz de traidor! ¡Ahora! ¡No es traición! ¡Defendid a Castilla! ¡O te vais a remarcar a Villena! ¡O guardes! ¡Vos y loco! ¿Locos! ¡Me debéis un duelo! ¡Yo no tengo nada! ¡Me debéis un duelo! ¡Me debéis un duelo! ¡Recordad lo que pasó con vuestra hermana y la mía! ¡Dalo! ¡Cortadlo! ¡Dale una espada! ¡Me le das una espada! ¡Me debéis un duelo! ¡Sabes que no fue culpa mía! ¡¿Quién es un duelo! ¡Me debéis un duelo! ¡No fue culpa vuestra! ¡Por falta de honor! ¡No habéis perdido la memoria! ¡Ey, ya muriamos los brazos! ¡Yo no quería! ¡Me oyes! ¡No fue culpa mía! ¡La realidad fue esa! Y si no queréis que pasara Haber levitado en su momento No haber dado lugar ¿Quieres tu duelo? ¡Quieres mi duelo! ¡Que abres las espadas, Cristóbal! ¡Que abres las patitas! ¡Espadas! Si fuera por eso Que hablaran las espadas ¡Hablaría solo del puto! ¡Es incongruente! ¡Es incongruente! ¡Basamos a tener que ver vuestro puro de piedra! ¡Defendéis a la que se deja! ¡No hay voz! ¡No hay voz! ¿Queréis un diálogo en el Guatemala? ¿Qué le ha ocurriendo? ¿Qué es lo que Miguel nos ha sufrido con las puertas de la mano? ¡Y se va a ir sacosando con el sufrido! ¡Pregúntale al pueblo qué es lo que piensa! ¡No a los nobles! ¡No a la gente de noble nacimiento! ¡No a la gente que realmente vive en la calle y que sufre día a día! ¡Pregúntale a ellos! ¡Vanile a la lengua muy larga y afilada! ¡Como la paz! ¡Pregúntale a ellos! ¡Pregúntale a ellos! ¡Pregúntale a ellos! ¡Perdona la vida! ¡Qué madre! ¿Me perdonéis la vida? ¡Pero ya no perdona la vuestra! ¡Millena se alterará con tu amor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pregúntale a ellos! ¡Pregúntale a ellos! ¡Y aporte! ¡Pregúntale a ellos! ¡Nos son el único lunes! ¡Nos son los injustos! ¡A gente, amigos! ¡Me pira! ¡Pregúntale a ellos! ¡Bien! ¡Porgan ellos! ¡Porgan ellos! Las fuerzas de Pedro Pacheco se encerraron en el castillo, donde sus muros le protegían. Pero mientras esto ocurría, algo terrible había sucedido en las calles de Viena. ¡Christoban! 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 ¡Está sucedido algo terrible! ¡Los cristianos viejos son muy locos! ¡Han asesinado a los cristianos nuevos! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hemos hecho?! ¡¿Qué hemos hecho?! ¡Christoban! Si en nombre y apellidos de todos los que han participado en esta masacre, ya no hemos sido reina, es capaz de perdonarnos. ¿Y las almas? ¿Qué pasa? El dolor estaba en la ciudad de Viena, pues en un arrebato de ira, los cristianos viejos de Viena habían asediado a los cristianos nuevos. Los habían asesinado. Mientras tanto, Pedro Pacheco había visto desde el castillo el horror que había acontecido en las calles. Y al ver que no tendría ningún apoyo por parte de su pariente, el marqués, decide rendirse ante las fuerzas de Isabel, que esperan fuera de los muros de Viena. Esta sería la última vez que Cristoban y Pedro se encontrarían. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hemos hecho? ¡Nosotros! ¡No! ¡No! ¡No hemos sido nosotros! ¡Habéis sido vos! ¡Enfrentando a vecinos del pueblo unos contra otros! ¡Habéis sido vos con nuestras mentiras y manipulaciones! ¡Vos! ¡Habéis sido sinaz! ¡Provocado a este derramamiento de sangre inútil! ¡Yo no empuñaba el arma! ¡Es cierto! ¡No empuñaba el arma! ¡Es cierto! ¡No la llevaba en la mano! ¡Pero sí! ¡Venga, eso es a la gente! ¡Sí, los empujantes unos contra otros! ¡Ya veremos lo que tiene que decir la reina Isabel de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me aseguraré! ¡Me aseguraré! ¡De que ningún descendiente bolsoninaje! ¡Nadie que lleve el apellido Pacheco! ¡Va a pisar esta tierra de Villena! ¡Si crees que eso se olvidará de algo! ¡En donde ya están todas Villena! ¡No podrán quitar la sangre de sus manos! ¡Cada vez que ven un cristiano nuevo! ¡Volverá a correr la sangre! ¡¿Cómo pensáis evitar eso?! ¡Lo haremos como siempre se ha hecho todo! ¡Llevaremos la justicia ante el rey! ¡La verdadera reina! ¡Alguien que se preocupa con la gente del pueblo! ¡No como vos! ¡Allí en vuestro castillo! ¡Olvidando a la gente! ¡Y que ahí imponga justicia! ¡A ver! ¡A ver si lo he entendido bien! ¡Le vais a pedir a vuestra reina que os perdone los asesinatos! ¡Que nadie de mi linaje o que se llame Pacheco ponga en la villa! ¿Vais a impedir también que haya descendientes de moriscos y judías? ¡Eso haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Os deseo suerte, Cristóbal! ¡Tengo algo para vos! ¡Ya que no me ha vencido la fuerza de Isabel, sino vos! ¡Os saco entrega de mi espada! ¡Os deseo, sois vos quien me ha derrotado! ¡Es un gesto que os honra! ¡Espero que no tengáis que usarlo contra vuestra reina! ¡Solo una cosa más, Cristóbal! ¿Habéis pensado en Dios, en el Altísimo? ¡A él no os vais a poder engañar! ¡Suerte, Villena! ¡Pacheco! ¡Se va! ¿Y las almas, Cristóbal? ¿Qué será de nuestras almas? ¡Y hasta Roma fueron los de Villena! ¡A que el Papa les dijera qué podían hacer por la salvación de sus almas! Y el sabio Papa le dijo que a partir de ahora, en la Iglesia de Santa María, cada vez que el Cuerpo de Cristo se consagrara, no se tocaran las campanas tres veces, sino cinco. Para así recordar, no sólo a los que vivieron, sino a los que murieron. Y que así sus almas pudieran descansar en paz. Y de esta manera fue, como en la ciudad de Villena, cinco campanadas consiguieron convertir a Isabel en la reina más grande de su tiempo. ¡Gracias a todos por venir! ¡Gracias! 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 Muy bien. También a nuestro querido amigo Alucinio, que ha hecho el señor Cristóbal Bellina, que fue el líder de la Rebelión! ¡Gracias! Y a nuestros amigos de recreación, que se han puesto en las chapas para dar ese toque especial de lo que, como creemos, pasó hace, en el año 1476. ¡Muchas gracias a todos y hasta la próxima! ¡Gracias!